Hola, 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 muy buenas señores que te lo encontráis, me encontréis estupendamente bien yo pues no me encuentro demasiado bien porque no le encuentro mucho sentido Xbox, Microsoft ha cerrado ya, acaba de anunciar que cierra Rare supongo, supongo que el lanzamiento para Playstation era como el último coletazo bueno, dicen que cierran pero que van a reestructurar todo lo que es la comunidad de Sea of Thieves un poco para mantener todo lo que está ocurriendo pero que ya Rare va a formar parte de Xbox Game Studios que van a deshacer el estudio para remodelarlo todo, ya sabéis que estamos en esta época tan convulsa ahora por parte de las empresas, estamos a principios de abril, empieza un nuevo año fiscal ahora vienen las contrataciones en masa, las reestructuraciones y en este sentido pues es una enorme decepción lo que ha pasado porque Sea of Thieves es que era el mayor éxito en la historia de Rare de la propia Rare el videojuego para mí es uno de los mejores videojuegos de la historia es una auténtica obra maestra, es que es la vida del pirata es que es genial, es un sueño hecho realidad a mí encima que me encanta todas las historias de pirata todo lo que es Stevenson, todo lo que es la isla del tesoro y muchísimos relatos y muchísimas novelas de pirata me encanta toda la temática pirata siempre me ha encantado y ahora auténtica lástima una auténtica lástima porque lo han hecho maravillosamente bien los guiños bueno, no ya guiños sino auténticos homenajes tanto a Piratas del Caribe como a Monkey Island que espectacular la expansión del Monkey Island y que todo tenga que terminar así encima tan abruptamente no han dado un motivo concreto simplemente han dicho que forma parte de una reestructuración que no pasa nada que gracias por toda su historia que todas estas cosas pero bueno, vamos a ver ahora los tweets tanto de Xbox como de Rare Oficial como de Phil Spencer también Sarah Bond y un auténtico follón la que ha liado ahora mismo en las redes sociales un auténtico follón aquí en Twitter pero bueno, a ver que se le va a hacer vamos a ver entonces que es lo que ha pasado exactamente en las redes sociales vamos a ver esto que ha pasado aquí con Rare exactamente aquí está el comunicado que dice lo siguiente más de 40 millones de piratas han zarpado en Sea of Thieves esa va a ser una cuenta de taberna bastante grande sin embargo tenemos que lamentar el anuncio de que tenemos que cerrar no, ah no espérate un agradecimiento del tamaño de un megalodón a todos los que nos han acompañado hasta ahora disfrute de algunas palabras de nuestro propio Ionet para conmemorar la ocasión vámonos 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 ahí está el tío ahí está el tío efectivamente efectivamente qué maravilla me pongo a jugar qué maravilla yo soy pipero me cago en Nintendo y en mi Dios soy en los peceros yo soy pipero me cago en Nintendo y en mi Dios soy en los peceros pues no no precisamente no no va a cerrar precisamente Microsoft lo que es rare no va a cerrar precisamente lo que es el Sea of Thieves eso no va a ocurrir eso no va a pasar todo lo contrario Sea of Thieves ha superado en cuanto a éxito ha superado todo el catálogo de Sony en su historia en su historia no hay ningún videojuego de Sony Playstation exclusivo de Sony que haya superado el número de jugadores al Sea of Thieves esto es una realidad una cruda verdad que la gente no se quiere terminar de dar cuenta no quieren no quieren aceptarlo 40 millones de jugadores distintos 40 millones de jugadores distintos desde su casita se han puesto el Sea of Thieves han empezado a jugar y a mí me parece maravilloso en el sentido de un Horizon un God of War cualquier videojuego de Sony con muchísima suerte el número 1 te va a llegar a 20 millones de jugadores párate ahí 20 millones otra liga muy distinta es Nintendo y aún y así en Nintendo es muy difícil porque hasta hace poco no se había abierto tanto al online aún y así Animal Crossing o el Mario Kart tiene una cantidad de jugadores que es absolutamente bestial pero gracias al Game Pass y gracias a todo el ecosistema de Xbox gracias a esa riqueza 40 millones de piratas que es que se dice muy fácil 40 millones de jugadores que se han hecho a la mar en el Sea of Thieves una auténtica barbaridad una auténtica maravilla Rare celebra este objetivo conseguido con el juego de piratas estrenado en 2018 que muy pronto se estrenará en Playstation 5 muy prontito se estrenará en Playstation 5 vamos a ver por aquí a ponerlo la gafeta Rare celebra esto Rare ha anunciado que si o si se ha sido jugado por 40 millones de jugadores en Xbox One Xbox Series y PC desde su lanzamiento en 2018 también disponible en Xbox Game Pass el comunicado llega días antes del debut del título y dio un juego de Rare en Playstation 5 30 de abril para ponerlo en perspectiva en octubre de 2021 el juego de piratas había superado los 25 millones de jugadores en 2021 25 millones pues fíjate tú desde el 2018 pues otros 3 años han pasado y ahora 40 millones y ahora se va a poner tanto bueno se va a poner en la Playstation con lo cual va a aumentar todavía más el número de millones de jugadores es una meta increíble de la que hablar y por supuesto no habría sido posible sin vosotros nuestra brillante y positiva comunidad dice el estudio británico que también agradece el apoyo de todos los que han trabajado en el proyecto con más de un centenar de actualizaciones la temporada 12 está casi aquí con novedades como el lanzamiento de cuchillos y el boom caller que va a transformar nuestro sandbox de nuevo productor ejecutivo John Nett muestra su emoción por el lanzamiento de Play 5 en introducir nuevos piratas en el mundo compartido la positividad y el entusiasmo de nuestra veta cerrada ha sido infecciosa y estoy impaciente para ver más caras nuevas que empezarán a llegar la próxima semana aquí tenemos la celebración magnífico de verdad enhorabuena enhorabuena rare enhorabuena a Seosips durante el último día ha tenido una veta cerrada en Playstation 5 con un gran volumen de jugadores y esa veta cerrada gente que ya lo ha comprado algo que ya se intuía por las altas reservas en Playstation Store en varios territorios Seosips era el cuarto juego anunciado por Microsoft para otra consola Pentiment Hi-Fi Rush Grounded y este va a ser el que más gente lo va a jugar con mucha diferencia en Seosips una auténtica maravilla una auténtica maravilla que hay que disfrutarla por supuesto que todo el mundo tiene que disfrutarlo porque eso es una obra maestra uno de los mejores videojuegos de Héctor así que simplemente disfrutadlo aquí traemos el mensaje oficial como seguro que podéis imaginar cuando se estrella ese off-seed mis días están llenos de números costes de desarrollo servidores activos días hasta la próxima actualización a veces sin embargo destaca una cifra realmente extraordinaria una cifra como 40 millones 40 millones 40 millones de piratas 40 millones de jugadores en Xbox Windows 10 y Steam en un hito increíble del que podemos hablar y por supuesto no habría sucedido sin ustedes nuestra comunidad brillante positiva y acogedora que continúa sorprendiéndonos e impresionándonos con su creatividad y travesuras en las olas dicho esto también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer de todo corazón al equipo que ha trabajado tan duro para ofrecer más de 100 actualizaciones gratuitas desde su lanzamiento y que tienen muchas más emociones innovación en el horizonte a un videojuego que tiene ya una cantidad de contenido abrumador o sea es infinito Sea of Thieves tiene de todo siempre es el mismo pub el mismo mapa pero es un mapa extraordinariamente amplio muchísimas islas ahí tienes de sobra en cada servidor puede albergar hasta 6 barcos humanos más todos los barcos de los piratas esqueletos y luego siempre hay pues un gran evento en todo el mapa un gran evento que tú también puedes desbloquear pues diferentes eventos de misiones de misiones que quieras realizar es una virguería es una pasada lo que han hecho pero fijaos vosotros que bonita que es la vida que bien que trataron los de la prensa Sea of Thieves le dieron un 69 dijeron vamos a dar un 69 esa es nuestra nota no, no es que no vamos a decir que sea malo pero bueno es que era una época en donde la Play 4 y Sony había comprado a todo Dios y al Gears 4 le tenían que poner mala nota al Quantum Break al Rise of Rome a este sin ir más lejos al Sea of Thieves no, no, no cualquier videojuego exclusivo de Xbox poquita nota se van a hacer esperar mucho y encima a la hora de la verdad le vamos a pegar un buen costalazo en la espalda un 69 le dieron madre mía que jeta tío que jeta y hubo páginas incluso que le dieron dos páginas le dieron nota negativa yo me quedo flipando Stebibor y Slant Magazine es penoso esto es penoso pero bueno independientemente de eso que enhorabuena a todos pronto nos lo pasaremos muy bien entre la comunidad de Playstation la comunidad de PC y la comunidad de Xbox pegándonos cañonazo en mitad de los mares del Sea of Thieves nos lo vamos a pasar maravillosamente bien gloriosamente bien como digo ya es el mayor éxito del año va a superar por mucho al Helldiver 2 en Playstation va a superarlo por muchísimo y el Sea of Thieves se va a convertir en el lanzamiento muchísimo más importante que por ejemplo el del Final Fantasy 7 Rebirth que vosotros estéis muy bien no Raren lo cierra como es lógico ya os lo dije creo yo ya os lo he dicho varias veces más solo que no vaya a cerrar sino que se encuentra en el mejor momento de su historia de toda su historia el momento realmente álgido porque lamentablemente de Raren se ha hablado mucho pero no se ha comprado tanto no ha sido tan popular sobre todo han hablado sobre Raren más los piperos para alguna clase de debate estúpido pero Raren vendió vendió bastante bien lo que pudo en la Nintendo 64 en la Super Nintendo que si Donkey Kong Country y si Banjo Kazui hice poco hace un vídeo hablando sobre la trayectoria maravillosa que tenía Raren pues ahora resulta que los de Raren los de Microsoft y los de Xbox van a salvar poco menos que la vida a Sony con este videojuego es que le salvan las castañas del fuego de una manera espectacular así que yo no sé esta gente cómo se lo van a llegar a agradecer o si es que se lo van a agradecer porque vamos es que eso hice el vídeo el otro día Sony está en pánico real pánico real esto no es una exageración pánico real con Raren con el Sea of Thieves ¿por qué? porque un videojuego de Xbox se va a convertir en el más popular del año dentro de la plataforma de Sony entonces para eso nos compramos una Xbox y nos vamos para el Game Pass hombre eso es lo que le teme realmente Sony eso es lo que le teme pero bueno ¿qué me parece bien? si es que ahora mismo los de Sony no tienen absolutamente nada hasta dentro de tres años hasta dentro de tres años fuera de contenido reciben al Sea of Thieves o a quien sea pues con los brazos abiertos porque es que no tienen nada así que nada que vosotros por supuesto lo paséis muy bien con los videojuegos viva Sea of Thieves viva Xbox viva Microsoft por cierto Microsoft ha comprado Activision Blizzard ha comprado Activision Blizzard y ya le pertenece todo World of Warcraft ya le pertenece todo Call of Duty ya le pertenece 500.000 cosas que Microsoft ha comprado que ha comprado Activision Blizzard que a nadie se le olvide que a nadie se le olvide y Raren y Raren no ha cerrado Bungie si tiene pinta de que va a cerrar Bungie y luego Square Enix en fin eso huele fatal pero ojo que Raren 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 acordáis vosotros acordáis vosotros todos los cuentecitos que se han contado no es que Raren está muerto vamos a ver gentecita Raren está muerta gente es que desde aquel lo compró Mocosoft no han hecho nada en condiciones gentecita simplemente Microsoft los compra a golpecita a horario para luego no hacer nada con esos videojuegos gente en fin que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo muchos besitos hasta luego hasta luego que lo paséis muy bien en Sea of Thieves yo cuando en cuanto se ponga a la venta para Playstation me haré a la mar para 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 reventar a los piperos por supuesto en los directos estaré ahí que lo paséis muy bien hasta luego hasta luego chao 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 hasta luego